el alcalde de Cozoleacaque. ¿Qué está pasando en Veracruz? Y es que está denunciando intimidación de sus propios policías, bueno, de los policías estatales. Le estoy hablando de Policiano Vásquez. Resulta que llegan los policías y empiezan a tomar fotografías de su casa. Y él sale y dice ¿por qué están haciendo eso? Y bueno, un policía le ha echa cara con un arma larga. Dice que algo similar le pasó a su tesorera hace dos semanitas y entonces está pidiendo que por favor expliquen por qué la policía estatal lo está intimidando. Y ellos dicen, no, nosotros pues vinimos para acá porque hay una denuncia ciudadana. Escuchen. Un reporte familiar, creo, de algún vecino supuestamente. Además que hasta el momento ahorita no ha salido ningún reporte de ningún vecino. Digo, no hay ningún vecino que haya reportado algo. Decían que de C4, de C4 comentaban y argumentaban que no había reporte. También no había argumento. Y es que lo preguntas muy bien, Baitiare. ¿Qué está pasando en Veracruz? O tú te haces la misma pregunta. Y con esto justamente cerramos pues este pequeño bloquecito de ¿qué demonios está pasando en Veracruz? ¿Qué demonios está pasando en Veracruz? O ¿qué enemigos parece problemático si shift este pequeño bloquecito de ordenado a 씻? En veracruz? ¿Qué te lleva doesn't